¡Adiós! Yacoswell.net El canal de radio Sinja Torah Y el canal de Youtube Shalom132 La página Gozoipaz.mx También Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto Porque los tiempos se están acortando Nosotros aquí no hacemos Negocio con la palabra de nuestro Elohim Vamos a ver esta Parashah de la semana Es una parashah muy bonita Porque tiene que ver con todo lo que son Ofrendas. Esta parashah Se llama T de tío La letra S La letra A La letra V, grande Pero para pronunciarla lo correcto sería Zaf Zaf Pero como pronunciando la T Primero, no sé si me doy a entender ¿Sí? Zaf Zaf A ver, lo voy a hacer en cámara lenta Zaf ¿Quedó mejor en cámara lenta? ¿En cámara lentísima la quieres también? Bueno, ¿qué quiere decir ordenanza? Viene de Letzavó Letzavó es orden Zaf Es ordenanza ¿Sí? Ahora, la jaftará que se lee Es Jeremías Jeremiajú Capítulo 7 ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, atentos Yo dije que el que no iba a aplaudir Y a exaltar Mejor se quedara en los patios Pero entraron todos Entonces Veremos Levítico Vamos a Baikra Amados Sahim Porque el Eterno quiere que le adoremos Eso demanda al Eterno Que le adoremos Que le obedezcamos Esta para Shabbat De Levítico 6 Verso 8 A Levítico Baikra Capítulo 8 Verso 36 De Levítico 6 Verso 8 A Baikra O sea, Levítico Capítulo 8 Verso 36 ¿De acuerdo? Ahora Van a notar esto en sus apuntes Y ahorita lo vamos a ver En la bendita Torah Se habla Uno Sobre el fuego del altar En esta parasha Bueno, entonces vamos a ver Que según la parasha Teruma Que vimos El Bet Hamitash El templo Tiene forma De un humano ¿Sí? O de un cuerpo humano ¿Sí? Y Yahshua Tomó un cuerpo humano O sea, nació Un cuerpo humano Ahora Vamos a ver Cómo está nuestro fuego Para exaltar De eso se trata La parasha Fuego del altar Número 2 Leyes de los sacrificios Vienen aquí también Es una parasha Muy parecida A la anterior Leyes de los sacrificios Número 3 Nos habla sobre El cuidado Que se tienen que tener Con las cenizas Con las cenizas Con las cenizas ¿Vamos bien? ¿Sí? Nos habla sobre Las leyes De Minjá Las leyes de Minjá O sea, las leyes Para los pobres Los que no pueden ofrendar Algo Económicamente Grande Digamos Lógico que se habla Sobre Si estamos hablando De esto Son ofrendas Se habla De las ofrendas Vegetales Pero también De las no vegetales Ahora Se habla Sobre la ofrenda De la ofrenda Del Kohen Hagadol O del Kohen Gadol ¿Sí? Se habla También otra vez Como la parasha Anterior De las leyes Para los sacrificios De Hashan O por culpa Se habla De las leyes De los sacrificios De Shalom De paz Se habla Que no se debe De comer sangre ¿Vamos bien? Se habla De que los sacrificios O los sacrificios Que pertenecen Digamos Que le pertenecen A los Kuanín Se habla De la consagración O lejas Dic en hebreo De Aarón Y sus hijos Entonces La idea Es esta En la parasha Anterior Se hablan De esas leyes Y en esta parasha Es Que se hacen Las ofrendas Ya O sea Se llevan a cabo No sé si me deben Entender Es como si la parasha Anterior Fuera la teoría Y esta parasha La práctica Anótenlo Les va a servir Algún día Nos dejaremos De ver Y ese día Ya se está aproximando Y entonces Tú tienes que tener Todo este material Para que donde nos Encontremos Donde tú te encuentres En la tierra Le ministres A otros Por eso Trato de irme Más rápido De acuerdo Aunque llevamos Un ritmo Bastante bueno Ahora Se habla De la unción De los Kohanim Se habla De la prohibición De salir Por siete días Del Mishkan De todo esto Habla la parasha Tzva O Tzav ¿Sí? Ahora vamos a leer El capítulo seis El verso diez Bendito es el abacados ¿Sí lo tienen? Y el cohen Se pondrá Sus vestiduras De lino Y vestirá Calzancillos De lino Sobre su cuerpo Y cuando el fuego Hubiere consumido El holocausto Apartará Subraya Él Las cenizas De sobre el altar Y las pondrá Junto al altar A ver Todos el diez Amados Amén Entonces Una vez Que el fuego Consumir El azóa Es decir Todo lo quemado Por así decirlo Para el eterno Anótenlo Para el eterno Hasta lo mínimo Lo mínimo Tiene importancia Hasta lo mínimo Tiene importancia Aquí dice Que las cenizas Las apartara Y que las pusiera Junto al altar Ese es un mandamiento ¿De acuerdo? Entonces La situación es esta Lo que aprendemos Aquí es esto A ver Entre otras cosas Vamos a ir ministrando Que hasta el mínimo Mandamiento Tiene importancia Yashu HaMashiach Lo dijo Es decir Se tienen que hacer Las cosas Como Él Dice Como Yahweh Dice No como nosotros Pensemos Que conviene hacerlo Sino como Él Dice O sea Como Él decía En aquel entonces Para todo ello Pero esto ya viene Otra vez El Betamidash Se va a levantar Vendrá un falso Profe Un falso HaMashiach Pero después Vendrá Yashu HaMashiach Aleluya Si ustedes recuerdan Todo esto Se utilizaba En la mujer De celos Descubría su cabeza Y de estas cenizas Se echaba en el agua Y en un papelito El nombre del Eterno ¿Quién recuerda Todo eso? Ya se ha ministrado Entonces tenían que ver Estas cenizas Ahora Yashu HaMashiach Anótenlo Dice que el que guarde Hasta el más Pequeño mandamiento Anótenlo El que guarde El más pequeño Mandamiento Ese será llamado Grande En el reino De los cielos En el Malhut HaShamaim ¿Sí? Ahora Por ejemplo Estamos en Shabbat Mucha gente No ha entendido Lo que es el Shabbat Todavía A pesar de que se dicen Muchos mesiánicos En el mundo El Shabbat No es una actividad Religiosa De fin de semana Anótenlo esto Tal cual Porque ustedes Me ayudan a ministrar A otros Tú ya entendiste Que eres Kadosh Lo que es el Shabbat Pero hay mucha gente Que no Entonces el Shabbat No es una actividad Religiosa De fin de semana No No, no es eso Porque a muchos Mesiánicos Se les ha preguntado ¿Qué es el Shabbat? Bueno Yo lo guardo Porque así Lo manda la Torah Ajá Pero ¿Por qué? O sea A ver Lo guardas Pero ¿Cómo es eso? Bueno Inclusive muchos Que todavía no saben Son nuevecitos Pero el colmo Es que Hasta gente Que ya tiene años Diga Bueno Es que mi religión Manda eso Así han contestado No ustedes Pero mucha gente En el mundo No, no es una actividad Religiosa De fin de semana ¿Si lo anotaron? A ver Repitan conmigo Lo que El Shabbat No es una Omen Ahora Muchos que dejaron El cristianismo Y que bueno ¿Verdad? Porque dejaron a Roma Dejan el domingo Por el Shabbat O sea Dejan de guardar El domingo Por el Shabbat Pero lo guardan Por guardarlo Nada más Como una actividad Religiosa Pero no lo sienten No sienten amor No exaltan Al Eterno Con alegría Etcétera Traen amargura Y resentimiento En su corazón Entonces Están guardándolo Por religiosidad Pero no por lo que Marca el Eterno Que es su día Y si es su día Nosotros debemos De celebrarlo a él ¿Si se entiende? A ver Entonces La idea del altar Es esta Las cenizas Tenían que ser apartadas Bueno Las cenizas Tenían que apartarlas Por lo tanto Es un mandamiento ¿Si? Anótalo Las cenizas Ahorita lo vamos A transpolar A lo nuestro Digamos Las cenizas Tenían que ser apartadas Porque es un mandamiento Entonces Si tú quieres Y yo lo administré Hace mucho tiempo Ya tiene como Unos seis años O siete años Hay un audio ¿Cómo mantener fuego? Vivo el fuego Del Oaxacodis Está en las páginas Es un audio Entonces dije Que si se van acumulando Las cenizas Entonces ya no puede Arder la leña Nueva La madera nueva Igual Porque hay cenizas Y está estorbando Las cenizas Es todo lo pasado Recuerda que Holocausto es quemar Es un simbolismo De decir Todo queda para mí Ya apartado Me aparto Para ti Si recuerdan eso ¿Verdad? Lo hizo Hittro Yetro Si lo recuerdan Eso representa Las cenizas Que ya todo Quede apartado Ya no queremos Nada Nada de lo viejo De lo viejo Que éramos Del viejo hombre De la vieja mujer Ya nada de eso Entonces es un mandamiento Pero el Eterno Sabe porque lo dio Entonces Las cenizas Tenían que ser apartadas ¿Sí o no? ¿Es un mandamiento? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hice? ¿En la vida? ¿En mi vida? ¿Ya hice eso? ¿O venimos arrastrando Todo eso todavía? El viejo hombre Es decir Cargando los pecados Aquí No, eso no No, no, no Tenemos que nacer de nuevo Nacimos de nuevo ¿De acuerdo? Ahora ¿Sí queda clara esta lección? Porque si no No avanzo Si no No vamos a entender Las cenizas Eran apartadas Repite eso Porque es un mandamiento Ahora Lo mismo es en lo espiritual Por eso este vilá En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Y ya se acabó Y no vuelve uno a pecar El que es nacido de nuevo No Practica El pecado El que es nacido de nuevo No practica el pecado Otra vez Se acabó eso ya Y mira Que las cenizas Tenían una utilidad Ya lo habíamos visto En los celos Ahora ¿Qué le importa A nuestro elogín? Miren Al Eterno le interesa Todo Y lo vamos a ver después Porque ahorita Va a haber una interrupción Por las fiestas En las Parashot No vamos En Dos Shabatot No vamos a ver Parashot Hasta después Volveremos a Shemini Que es el día octavo Así es la Parashah ¿De acuerdo? Entonces A ver ¿Qué le importa A elogín? No anoten En esa Parashah Y en otras Parashot Vamos a ver Que al Eterno le interesa Todo Desde que somos concebidos Desde ese momento El Eterno Quiere tener control De todo Él tiene control De todo Pero Él quiere Que los papás Le den Por así decirlo Él lo tiene todo Pero de una manera Simbólica Le den el control De todo Hasta el nenito O nenita Que van a hacer Al Eterno O sea Él quiere tener El control De todo Él tiene todo El control De todo Pero quiere Nuestra voluntad De decir Abba Toma el control De todo Él lo tiene todo No sé si me doy Entender Bueno Entonces A ver Anoten esto A elogín Le importa Lo que hacemos Y cómo lo hacemos ¿Le importa Nuestro trabajo Secular? Sí ¿Y cómo lo hacemos? ¿Hacemos tracalerías O cobramos lo justo? Pero en lo espiritual Le importa lo que hacemos ¿Exaltamos? Sí Pero le importa Cómo lo hacemos Si lo hacemos bien O lo hacemos Por un acto religioso ¿Cómo guardamos el Shabbat? ¿Por religión? No No es una religión La religión Son inventos de hombres Le importa Cómo nos vestimos Anótalo Por eso nosotros Vestimos recatados Vestimos recatados Le importa Lo que hablamos Cada día Le importa Lo que oímos Cada día Lo que vemos Cada día Le importa Le interesa Todo Porque eres el Rey Le interesa Lo que pensamos Y cómo lo pensamos Eso es vivir en Malhut Vámonos Hacia allá Bien Bien en Malhut Le interesa Todo Ahora ¿Por qué hay tanta apostasía Ahora en el mesianismo? Porque es una profecía Para que salga la bestia Y a su Mesía le reprenda Porque a la gente La gente no quiere Que el Eterno Se interese En lo que hace Cómo lo hace Cómo viste Cómo habla Qué cosa mira Qué cosa piensa Qué cosa oye Es como si le dijera Al Eterno No Adón Ahorita no te metas En mi vida Y eso es Una blasfemia Esa es la apostasía O sea Al Eterno Él quiere cuidarnos Oh Jerusalén Dijo Yasha Que quise Protegerte Como la gallina Protege a sus polluelos Pero no quisiste Entonces Al Eterno le interesa Todo esto Que acabamos de explicar Pero nosotros O sea Debemos estar bien conscientes Si de veras Nosotros le amamos tanto Para decirle Abba mira Pienso esto ¿Recuerdan la carta Ayer de los Efesios? Comprobando lo que es Agradable al Adón A ver Díganlo Eso Eso Entonces ¿Le agradará al Adón Lo que pienso? ¿Cómo miro? ¿Qué hago? Con las manos? O sea Todo le interesa a él Y entonces Cuando tú quieres Quedar bien Con tu papá de la tierra Te bendice Tu papá de la tierra ¿Qué no será el Abba Kadosh? Si Se entiende Eso Es vivir en Kedusha Que nos Que Que nosotros Pensemos Abba Yo quiero pensar Lo que sea agradable Para ti Quiero vestir Como a ti te agrada Quiero esto Quiero Quiero agradarte en todo Eso es vivir en Kedusha La persona se va a Malhut Y la bautiza Con el Bajacodes Eso es todo Entonces A ver Al Eterno Anótenlo A Elohim Le interesa De nosotros Hasta lo más pequeño Todo Lo más pequeñito Quiere que lo hagamos bien Ahora Cuando los adolescentes Van creciendo Y no saben Lo que les conviene Ni saben nada Muchas cosas No menospreciando A los adolescentes Pero piensan Que el mundo Se lo pueden tragar A puños Y entonces Ellos Si el papá Vamos a poner Que esté medio perdido El papá le dice No hijo No te conviene Ay papá Quieres tener Control de mi vida Es lo mismo Que dice un mesiánico Con el Abba K2 O un pseudo mesiánico Ay papá Quieres tener control De todo en mi vida Es lo mismo Anoten la idea Porque después Van ustedes A enseñar a otros O la mamá En este caso Por ejemplo Si la mamá Le dice Oye hija No te vistas así Generalmente El papá No dice eso Dice la mamá Es autoridad La mamá Segunda autoridad Pero pensemos En el Abba K2 El Eterno No se interesará Cómo vestimos Claro que sí Ya se ha hablado Mucho sobre el recato Cómo hablamos Si decimos Manjaderías o no Cómo nos comportamos Ahora El adolescente Le dice al papá No seas exagerado Papá Déjame vivir Es lo mismo Que le dice Un pseudo mesiánico Al Abba K2 No seas legalista Abba Déjame vivir Pero ya lo he explicado Que no es legalismo Es legal Anótenlo No es legalismo Es legal Vístete bien Siéntate bien No cruces las piernas Etcétera 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 Eso no es legalismo Es legal En este lugar Nos reunimos A adorar al Abba K2 No podemos estar cruzando Las piernas Estamos en un parque Es más Te comento esto Los Kadoshim No cruzamos las piernas Ni en un parque Qué tremendo Después vamos a hablar De toda esa Y no son modales No son modales A ver cómo comportarse Y cómo sentarse No son modales No No los Kadoshim No hacemos eso Ni aunque estemos En un parque Es un decir Bueno Ahora Es legalismo No Es legal Porque es Torah Porque es Torah Entonces La apostasía Es por eso Pero por qué Quieres tener control De todo De lo que veo En internet Por qué tienes El res legalista Entonces Porque está ministrando La Torah O los Akening O los ancianos O los encargados De ministerio Etcétera Etcétera Entonces No No es legalismo Es legal Y ya Pero lo que pasa Es que la persona No quiere vivir Bajo la cobertura De Yahshua Nosotros sí Queremos vivir Necesitamos vivir La Kedushah Conviene a tu casa ¿Están los Salmos? Verso 12 Y el fuego Encendido Sobre el altar No se apagará No se apagará El amor Por el Abacadosh No se apagará Sino que el Kohen Pondrá en él Leña Cada mañana Shema Israel Cada mañana Oración Cada mañana Levantarte Sí Y acomodará El holocausto Sobre él Y quemará Sobre él Las grosuras De los sacrificios De Shalom Todos el 12 Con fuerza Amén Aleluya Ahora Transpolémoslo Ya lo acabamos De decir ¿Verdad? Guardamos Torá Con el fuego Del Oaxacodes Gracias a nuestro Don Yahshua Entonces si tenemos El fuego Del Oaxacodes Que quema Todo pecado La sangre bendita Del Oaxacodes Yahshua Nos libró De todo pecado Nos limpia De todo pecado Entonces Yo cada mañana Tengo que agregar Leña A mi altar Porque soy Templo Del Oaxacodes Anótalo Cada mañana Agregaré Leña Cada mañana Cada mañana No dice Cada tercer día Cada Shabbat Cada mañana Y el fuego No se apagará Aleluya Pero saben Por qué hay apostasía Y saben Por qué la gente Está cayendo A nivel mundial Porque no Apagan el fuego Y no le echan Leña Con oraciones No oran No ayunan No se postan No intercedan No se ponen A leer la tanal No escuchan Un audio En este caso De lo que ministramos Acá Que es la Torah Y entonces La gente se apaga Y al rato Pecó Pero por qué pecó Qué raro Si era un gran Kadosh No Ya tenía rato Apagado O apagada Ponlo Anótalo En tus apuntes Hay enfermedades Así de rápidas De repente Puede empezar Un enfermo Con una Bronconeumonia Se complica Horrible Pero para eso Tuvieron que pasar Cosas anteriores No se cuidó Etcétera Etcétera Pero llega un momento Que ya Es muy raro Que las Hay ciertas Enfermedades Que avanzan Rápido Pero hay otras Que no Dan tiempo De decir Bueno Voy a ir a ver Al médico Etcétera Me voy a cuidar Etcétera 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 Entonces agregar Leña Cada mañana Cada día El Ismael Israel ¿Dices el Ismael Israel Cada día? No, ¿verdad? Eso está apagando el fuego Cuidado Haces una oración Haces la oración De Abino El Padre Nuestro Para que se entienda Horas con los salmos Etcétera Si no Estás apagando El fuego Y cuidado Al rato Puedes caer Ahora Estamos leyendo El Salmo 121 No dará Tu pie al resbaladero El Eterno No va a permitir No va a querer Que caigamos Cae la persona Porque se acerca Demasiado Al peñasco Donde hay peligro Donde está una línea De lo kadosh Y lo mundano Y se acerca Y entonces Es cuando se despeña Vamos al Salmo 121 Lo estamos leyendo Todos los días Vamos para allá Rápido Amados Ajim Cuando lo tengan Me dicen Un homen Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi ayuda? Mi ayuda viene De Yahweh Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu pie Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda ¿Todo es el tres? Homen El problema Es la persona Que se asoma Al mundo Empieza a ver Algo Tantito En internet O escuchar Alguna cosa Que no es de vida Etcétera Etcétera Cuando se dé a cuenta Ya está atrapado Por Hasatán Y Ashu HaMashiach Reprenda eso Se apagó Dejó de orar Dejó de ayunar Dejó de pensar En cosas santas Para que se entienda Cosas Cosas bonitas De la Torah O sea La Torah es bonita Pues cosas buenas Y entonces No se cercioró De que su vida Estuviera echando Al altar Fuego Del Ruaj HaCodes En cuanto Tevilá Y no comprobó Que lo que hacía Fuera agradable Al Adón Sino agradable A Hasatán Ya Ashu HaMashiach Le reprenda Y cuando se da cuenta La persona Ya Ya cayó Cayó un gran K2 O una K2 No No Ya venían mal Ya venían mal Ya venían mal Si se entiende No estarás en la lista Recuerda como se ministra acá Se ministra así Debe de ser así No se va a cambiar La manera de ministrar Aunque muchos quisieran No se va a cambiar Se ministra que ducha Aleluya Vamos otra vez a Baicra Vamos allá Baicra Bendito es el Abacados Bueno Ahora Tú vas a agregar Leña Cada día Anótalo Vale la pena Que lo anotemos Agarca Leña Cada día Vas a leer Salmos Etcétera Ahora Yo siempre ando cargando Unas libretitas Porque hay cosas Que anotar En esas libretitas O en lo que yo Tengo pegado O sea Hecho Perdón Cosas que tengo que hacer Primero Tefila Primero Tefila Que el baño Es importante Claro Pero lo primero Tefila Anótenlo Es que si no empiezas Estoy tan ocupado Tengo que ir acá Tengo que ir allá Y ya vienes orando Como a las once Doce del día Ya no es lo mismo Horas Dejaste de poner leña Y el fuego Se puede apagar Si queda claro Entonces anota Tefila Yo pongo Tefila Etcétera Etcétera Las cosas que tengo que hacer Ir a mi consultorio Hacer esta cirugía Lógico Todo fuera de Shabbat Tefila todos los días Incluyendo Shabbat Aleluya Tefila todos los días Ahora vamos Por favor Quiero llevarlos Ahorita Al Salmo 3 Vamos para allá Vamos para allá Salmo 3 Verso 5 Vamos para allá Aleluya 3 5 Y es que dormimos Y despertamos Porque Yahweh nos sustenta Entonces ¿Qué es lo primero Que vas a hacer En la mañana? Tefila Muchos empiezan Necesito esto Necesito el otro Si quiera el Eterno Te puede decir Si quiera dime Buenos días ¿Sabes cómo yo le digo Al Eterno Aunque el Eterno No vive en este tiempo Yo le digo Bokertov Ab 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 Todos los días Hazlo Hazlo Porque si empiezas A pedir Necesito esto Estoy tan ocupado Tengo que ir al banco Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo Están ocupado Un hombre tan ocupado Que va a tener tiempo De orar Si tenemos tiempo De orar Es lo primero ¿Quién nos guarda Cuando vamos al banco? Vamos aquí Vamos allá El Eterno ¿Hay tanto peligro? ¿Cómo? Entonces tenemos que salir vestidos Si yo salgo sin orar Lo mencioné en el curso De Tefila Es como si saliera Semidesnudo Así me siento yo Tenemos que orar Bokertov Abba Aleluya ¿Cómo crees que te lo va a tomar El Eterno? A bien Te lo va a tomar A bien Lo está saludando Bendito es el Abacadosh Dice el Salmo 3 Verso 5 Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Yahweh Me sustentaba Aleluya A ver todos fuerte Amén Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Tefila Repite eso Todo el tiempo Tefila Todo el tiempo Y si Trabajamos Hacemos muchas cosas Leña Cada mañana Yo agregaré Leña Cada mañana Repite eso Y vas a decir El Ismaestra A él Saluda Al Eterno Ay roe Bro Eso es medio cursi Pues él es mi papá Él sabe todo Salúdalo Él es el Todopoderoso Él me dice adoración Somos tan irrespetuosos Somos tan necios Y tan tontos A veces No estoy ofendiendo A nadie Hay que adorar Al Eterno Él merece eso Y más Lo puedes adorar ahora Exaltamos al Abacadosh Aleluya Aleluya Que pena Que pena Bendito Yahshua Hamashiach Ya después Aleluya Ya después Nos bañamos Etcétera Nos perfumamos Etcétera Desayunamos O ayunamos Vamos al trabajo Pero ya oramos Es que lo primero Es el Abacadosh Por eso la gente apostata Eso es todo Eso es todo Eso es todo Ahora Miren Aquí en la En la Parashah En En Levítico Perdón Seis Dice Que hay que agregar leña Y dice en el verso 12 Que el fuego no se apagará Y que pondrá leña ¿Sí? Cada mañana ¿Sí? En el 12 ¿Está así? Bueno Ahora La tradición Verdadera Porque esto es lógico Que se lo preguntó Moshe al Eterno O sea ¿Qué madera voy a usar? Es lógico Que se lo tuvo que haber Preguntado Moshe ¿Qué madera voy a usar? Ahora La tradición verdadera La tradición verdadera Y yo digo que es verdadera Porque esto es lógico Que el Eterno lo mandó Le dijo a Moshe Estoy seguro de eso Estoy seguro de eso Sirven todos los árboles Menos dos Uno No utilices Olivo Dos No utilices Las ramas de vid Anótenlo ¿Por qué? Porque del olivo Se saca el aceite Y ahorita voy a explicar Algo bien bonito Y bien profundo Atentos todos El olivo No se utilizaría Madera de olivo O las ramitas Perdón Sí Las ramas de olivo Del árbol ¿Por qué? Porque de ahí se saca el aceite ¿Sí? Para la menorá Para ungir los reyes Para ungir a los enfermos Para ungir a los creyentes Etcétera, 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 etcétera La vid Las ramitas No se deben usar ¿Por qué? Porque de ahí se saca el vino Y el vino es para la libación Primero es para la libación Ofrecerlo al Eterno Ni siquiera para que nosotros lo tomemos También Pero lo primero es para la libación ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos de la libación del Aleluya ¿Del vino? ¿Sí? Amen Ahora Esos troncos La verdad Por lo que dan No merecen ser quemados Anótenlo Esos troncos Y las ramas de la vid No merecen ser quemados Ahora Voy a administrar Y ahorita ya Despuésito lo anotarán ¿De acuerdo? Fíjense lo que voy a administrar Porque esto que te acabo de explicar Tiene un trasfondo En lo espiritual Para nosotros Pueden apagar ese ventilador Por favor Tiene un trasfondo Para nosotros Para nosotros Miren Los hijos No anoten Los hijos Protegen Muchas veces A sus padres Por el buen comportamiento De un hijo No lo anoten Es protegido Un papá Muchas veces Y otro gran número De veces Por el buen comportamiento De los papás Son protegidos Los hijos Aunque no lo merezcan Ahora vamos a anotarlo Y ahorita explico Los hijos Protegen Por su buen testimonio A los padres Fíjense muy bien Lo que estoy diciendo Lo que estás anotando Los hijos Por su buen testimonio Protegen a sus padres ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea Por el buen testimonio De un hijo Como es Fruto Del árbol Que es el papá El eterno Protege al papá Y eso tenemos Gracias al eterno Miles de experiencias En la quejila mundial Ahorita voy a poner ejemplos Si anotaron Que los hijos Por el buen testimonio De alguna manera Por sus frutos Es que son frutos Es lo del árbol La vid El olivo Etcétera Etcétera Entonces los hijos Por el buen testimonio Protegen a veces A los padres Te pongo un ejemplo Hay muchos Sahim Kadoshim Kadoshot Hermanas también Aquí y allá Y el papá No quiere nada Con la Torah Pero el hijo Es un Kadosh No un hipócrita Es un Kadosh Y el papá Va avanzando en edad Y ya está viejecito Y se ha enfermado De una cosa Y ya delira Etcétera 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 Y entonces Por el buen testimonio Del hijo El eterno Tiene rajamín Del papá Y lo salva Aunque sea En el último momento De eso hemos tenido Muchas experiencias Pero cosas Que las películas Se quedan cortas O sea En cuestión de milagros Por el buen testimonio De una hija Ha sido salva La mamá Porque el eterno Se fijó En el tronco Que la dio A esta hija No sé si me di a entender A ver Entonces decíamos Si en la tradición Dice que Moshe Le preguntó al eterno ¿Cuál madera Debo de utilizar Todas Menos dos No utilices Olivo No utilices Las ramas de vid Porque de ahí La primera Sale el aceite Para ungir Para la menorá Para ungir reyes Y dos No utilices La vid Porque de ahí Sale para la libación Tremendo está esto Y son frutos Ahora También dije yo Que por el buen comportamiento De los papás Son protegidos Los hijos El ejemplo Más claro Por amor A tu padre David Voy a hacer esto ¿Está? Tremendo Anoten eso Ya con sus propias Palabras No le vayas A quitar Ni agregar Porque luego Aleluya Tal cual La idea Pues clara Amén Yo estoy seguro He platicado Con un He platicado Con muchos preciosos Ajín Kadoshín No hipócritas Ni maricones Que andan ahí Con los apóstatas No, no, no No Con gente Kadosh Que tiene los pantalones Bien puestos Acá Y le he dicho A Equisaj Tu papá Y tu mamá Van a ser salvos Tu papá Y tu mamá Van a ser salvos Y él se queda Como Ahora entiende ¿Por qué te he dicho eso? ¿Por qué te lo he dicho? Porque por tu buen comportamiento Lógico Es por los méritos De Mashiach Yashua No se vaya a confundir Si Pero por su buen comportamiento El Eterno Tendrá Rahamín De los troncos Que dieron este fruto Podemos exaltar Al Eterno Es que Aleluya Es lo del olivo Es lo del olivo Es lo de la vid Aleluya Ahora Ahora Pero un hipócrita Que le hace al cuento Que anda por acá Que anda por allá ¿Qué va a salvar a nadie? O sea No salvamos a nadie Pero vamos El Eterno Porque va a tener Rahamín De sus padres De su papá De su mamá De sus tíos De sus abuelos Si es que viven No No Vienen juicios Cuidado hermanos Mucho cuidado La salvación Es personal Y es gracias A Yahshua Hamashiach Pero lo que te estoy diciendo Es verdad Porque está en la Tanaj Por el testimonio De un papá El hijo El Eterno Lo ve con amor Y aunque sea un rebelde Le da de azotes Y lo salva ¿Si? Y Y Viceversa O sea que Por el buen testimonio De un hijo Entonces Salva al papá ¿Cómo te estás comportando? Muchas veces Ni la persona misma Es salva No se comporta Como un kadosh Dijimos que íbamos A estudiar la Torah Más profundo Ya está ¿Si? Tu dices Si le sigues O no Pero yo voy a seguir Nada de que le voy a parar Por el amor Al Eterno Y a los kadoshin Y kadoshod A nivel mundial Y acá Entonces A ver ¿Cómo te estás comportando? ¿Puede ser salvo Tu papá Y tu mamá? Ahora Fíjense muy bien En que estoy A ver Vamos a poner Un ejemplo claro acá Miren No anoten El nombre de Aarón Se omite En la parasha anterior Ahorita vamos a ver eso ¿Por qué se omite En la parasha anterior? Porque el Eterno Estaba airado Con Aarón Por lo del becerro de oro A ver Vamos a ir revisando A ver Vamos a Bayicra Vamos a Bayicra 1 Verso 7 Bien atentos Bien atentos 1 7 ¿Si? Y los hijos Del Coen Aarón Pondrán fuego Sobre el altar Y compondrán La leña Sobre el fuego Y tú dices Pero aquí está el nombre Sí, pero en segundo término Primero están los hijos ¿Se entiende? Se entiende Y los hijos Del Coen Aarón Pondrán fuego Sobre el altar Y compondrán La leña Sobre el fuego A ver Leánlo todos Omen Es como si el Eterno Lo estuviera haciendo A un lado Así tal cual Los hijos De él Van a hacer esto El Eterno Estaba enojado Verso 8 Luego los Juanín Hijos de Aarón Acomodarán Las piezas Las piezas La cabeza Y la grosura De los intestinos Sobre la leña Que está sobre el fuego Que habrá Encima del altar Luego los hijos Perdón Los Juanín Hijos de Aarón A ver Leán hasta ahí Nada más Omen Hasta ahí Nada más Ahora Capítulo 2 De Levítico Verso 2 Y la traerá A los Juanín Hijos de Aarón Hasta ahí Nada más A ver Omen Vamos al 3 5 Vayan anotando Vayan anotando Se puede Volvemos a repetir 1 7 1 8 2 2 Y ahorita Vamos con el 3 5 Y los hijos De Aarón Harán arder Esto en el altar Sobre el holocausto Que estará Sobre la leña Que habrá Encima del fuego Es ofrenda De olor Grato Para Yahweh Y los hijos Y los hijos de Aarón Hasta ahí Nada más Omen Solo Menciona Primero O sea Si menciona Aarón Pero como que lo hace A un lado No como Lo hace a un lado Los hijos Los hijos de él Los hijos de él Los hijos de él Tremendo ¿Verdad? Ahora Solo Solo cuando son sus hijos Menciona Aarón Ahora ¿Qué demuestra? Por eso dije La parasha anterior Que fue Baikra ¿Qué demuestra La omisión Del nombre Primero Expresa Que el eterno Estaba enojado Anótenlo Con Aarón Por su participación En el becerro de oro Que no nos pase eso Aarón fue salvo ¿Sí? Ahora Fíjense muy bien Al eterno No le puede sorprender Nada De lo que preguntemos Nada El eterno Ya sabía Lo que Moshe Le iba a preguntar Pero Moshe Después Cuando vayamos Avanzando más En la parasha Vamos a ver Que hermoso Es todo Moshe Estaba triste Por lo de su hermano Eso ya quedó Grabado y filmado Pero estaba triste Ahora Moshe Tenía Que interceder Por Aarón O sea El eterno Estaba airado Con Aarón Y Moshe Un Kadosh De primera Por así decirlo A él le dolía eso Entonces A ver Traspolémoslo A nuestras vidas ¿Cuántas veces Tú has intercedido Intercedido por alguien ¿O no? Si has intercedido Por alguien Entonces Se apaga El enojo De esa persona Fíjate Estoy hablando De una persona Nada más Acá en la tierra Dice Está bien Lo voy a tomar En cuenta Otra vez Ahora ¿Qué madera será apta? ¿Qué madera será apta? El eterno Según la tradición Le contesta Toda Menos Olivo Y Y Las ramas de vida Eso también arde Y bastante fuerte Ahora ¿Por qué Preguntó Moshe esto? Porque los hijos De Aarón Eran fruto Por así decirlo Del árbol ¿Quién era Aarón? Y los que iban A continuar Con el servicio En el Mishkan Y después En el Behamidash Y ahora En el milenio Los descendientes De Aarón Y yo sé Que hay aquí Descendientes De Aarón Y allá también Entonces A ver En pocas palabras Es como si Moshe le dijera Abba Por favor Yahweh Apaga tu enojo O sea Es una manera Alegórica Recuerden que el eterno No es persona Una persona Como nosotros No Es como si le dijera Apaga tu enojo Por amor Al fruto De Aarón ¿Quién entendió? Por amor Por amor al fruto Que dio A los cuanín Preciosos Anótenlo Por amor Al fruto De Aarón Apaga tu enojo Abba Los frutos Los frutos Son sus hijos Fíjate Que tremendo ¿Verdad? Dan ganas De llorar Cuando Realmente Uno siente La enseñanza Preciosa De la Torah Va más allá De nuestro entendimiento Amados ¿Sí? Ahora Bendito es tu nombre Vamos al 3-5 De Levítico Vamos atrás Atrasito Amados Sahín 3-5 ¿Lo tienen? Y los hijos De Aarón Harán arder Esto en el altar Y sigue la escritura Y los hijos De Aarón Ahora Vamos al 6-9 Y entonces Es que Recuerda que La Torah No es Exacta O sea Es exacta Es perfecta Pero me refiero Que no es Cronológica En todo Y aquí En el 6-9 Ya menciona A Aarón Manda A Aarón Y a sus hijos Se aplacó El enojo De la vaca 2 Por amor A sus hijos Por amor A sus hijos Porque de ahí Nacieron Del tronco De la simiente De Aarón Manda A Aarón Y a sus hijos Diles Esta es la Torah Del holocausto El holocausto Estará sobre el fuego Encendido sobre el altar Toda la noche Hasta la mañana El fuego Del altar Arderá En él Aquí ya se menciona A Aarón Otra vez Ahora Veamos Que actitud Pudo haber tenido Lógico Moshe Llorar De alegría De que El eterno Ya estaba tomando Otra vez en cuenta A su hermano Que el amor De hermanos Dos Las lágrimas Yo te pido Yo te pido Que tú bendigas Y que perdones Abacados A los que te han ofendido Transgrediendo Tu bendita Torah Beshen Beshen El perdón Él perdona A los hijos O por los hijos O por los hijos Y el buen testimonio Perdona A los padres Esto es así En la esfera espiritual Y en la esfera satánica Yashua Meshach Reprenda eso Suceden cosas Que el diablo Trata de copiar Y copia muchas cosas Pero no son eso Más que copias Entonces Tú eres papá Tú eres mamá Por tu buen testimonio Tus padres Pueden ser salvos Y tus hijos Que todavía son unos rebeldes Pueden salvarse Pero si tú no eres K2 Todo está perdido Depende de nosotros Tantas cosas El eterno nos ha entregado Tanta responsabilidad En nuestras manos Amados Tenemos que saber Nosotros Cómo utilizar Todo esto De acuerdo Si Ahora 6 Capítulo 6 De Baikra Verso 15 Lo tienen Y tomará de ella Un puñado De la flor de harina De la ofrenda Y de su aceite Y todo el incienso Que está sobre la ofrenda Y lo hará arder Sobre el altar Por memorial en honor A Yahweh Grato a Yahweh Y el sobrante de ella Lo comerán Aarón Y sus hijos Ya lo menciona ¿Me entiendes? Aarón Y sus hijos Sin levadura Se comerá en lugar Kadosh En el atro del Mishkan De reunión Lo comerán No se coserá Con levadura La he dado a Dios Por su porción Por su porción De mis ofrendas Encendidas Es cosa Muy kadosh Sobre el sacrificio Por el pecado Y sobre el sacrificio Por la culpa Eso tú lo tienes Tú lo tienes anotado En tus apuntes Lo que le toca A los Kwanin Ahora Anoten esto Por favor Voy a resumir Para que se haga más fácil Para los nuevecitos Y para todos A ver Las ofrendas son Lo voy a decir así Santísimas O sea Lo voy a decir así Perdóneme O sea Kadosh Kadashim O sea Son ofrendas Santísimas Y hay ofrendas Kadosh O Kadashim Kalim O sea Ofrendas santas Entonces A ver Para que no cueste trabajo Hay ofrendas Santísimas Y hay ofrendas Santas Nada más Hay ofrendas Santísimas Y hay ofrendas Santas ¿Sí? Kodesh Kadashim Y Kadashim Kalim O sea Ofrendas santísimas Y ofrendas santas Nada más ¿Sí se entiende? Ahora ¿Cuáles son Las Kadosh O Kodesh Kadashim Las santísimas? Anoten Hola Jata Ya vimos Hola Jata Hasham ¿Sí? Minha ¿De acuerdo? Y entra también Shalaim O sea Las ofrendas De paz Pero hay una ofrenda De paz Especial Y entonces Vamos Con las Con las ofrendas Santas Nada más Las ofrendas Las ofrendas Digamos Kadoshodo Kadashim Kalim O sea Las ofrendas Santas Nada más Es La ofrenda De toda O sea De gracias De toda Gavá De muchas gracias Mejor La ofrenda O digamos El animal Primogénito El Máser De los animales Si Para que se entienda Entonces De acuerdo Amén Ahora vamos a entender Esto con leer El 618 618 Dice Cuando lo tengan Me dice No No Amados Todos los varones De los hijos De Aarón Comerán De ella Estatuto Perpetuo Será para Vuestras Generaciones Tocante Las ofrendas Encendidas Para Yahweh Toda cosa Que tocare En ella Será Santificada De acuerdo Si Omen Ahora No creas Que aquí Se olvidó De Aarón Otra vez No Está diciendo Todos los varones De los hijos De Aarón Todos los varones De los hijos De Aarón Sus nietos De los hijos 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 Si se entiende Si se entiende Bueno Ahora Quiero llegar A un punto clave Entonces A ver El 712 Vamos para allá 712 Ya estudiamos Hace ocho días Algo de las ofrendas Si Pero quiero Que te grabes Esta Si tú te grabas Esta ¿Por qué Te digo Que te grabes Esta Amado Aja Amada Jot Porque esa La podemos Hacer Ahorita Las otras No No hay Templo Pero esta Ofrenda Si se puede Hacer Ahorita Lo voy A explicar 712 Si se ofreciere En acción De gracias Ofrecerá Por sacrificio De acción De gracias Tortas Sin levadura Amasadas Con aceite Y hojaldes Sin levadura Suntadas Con aceite Y flor De harina Frita En tortas Amasadas Con aceite A ver Todos El 12 Omen Ahora tú dirás Pero Roe Si nos ha ministrado Que no se pueda hacer Ningún sacrificio Ni ofrenda Ni nada Porque no hay Templo Pero vamos A llegar Ahorita A este punto Por favor Téngame Un poquito De paciencia Miren La ofrenda De toda O sea De toda Gabá De gracias Nadie La podía ¿Cómo Podía Nadie La podía Hacer Por la persona La tenía Que hacer La persona Misma A ver Anoten esto Nadie Excepto La misma La misma persona Podía ofrecer Esto Porque era Un milagro Para su vida Propia No para la vida Del prójimo Nadie Yo no puedo Cantar Por ti Tú tienes Que cantar ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Yo no puedo Aplaudir Por ti Tú tienes Que aplaudir Yo no puedo Sonreír De agradecimiento Por ti Tú tienes Que sonreír No se puede Eso O sea A ver A ver Explico Explico Los juanín Tenían que intervenir Sí Pero por ejemplo Si El que mataba El animal Tenía que ser El coen Un coen Tenía que matar El animal Pero aquí El que debía De ofrecer esto Debe ser La misma persona Si se entiende La diferencia Entonces yo no puedo Aplaudir por ti No puedo cantar Por ti No puedo sonreír Por ti No puedo decir Toda gavá Por ti O sea puedo decir Toda gavá Por la vida De mi hermano De mi hermana De la salud Del trabajo Que le diste Etcétera Pero en agradecimiento Tú tienes que hacer Lo propio Ahora vamos Al salmo Vamos a entender Mejor con ello Las citas En la bendita Tanaj Salmo 107 Amados preciosos Si te gusta Estudiar Torah Pero aplícala Uy Roe Nos diste una frase Y nos bajas Esta Aplícala Que se note Si me gusta Una cara de palo Por eso dije Que si no No ibas a aplaudir No entraras Ándale cabezón Si no aplaudes No es una falta De respeto Es que si no aplaudes De una orejita Hacia el patio Y fuera Y fuera de Shabbat A barrer Salmo 107 Salmo 107 Bendito es el Abacadosh Salmo 107 Verso 4 Anduvieron perdidos Por el desierto Por la soledad Sin camino Sin hallar ciudad En donde vivir Y tú dirás ¿Y esto qué tiene que ver Roe? A ver lee el 4 Amén Tú y yo andábamos En el desierto Escucha los audios Del desierto Y el Eterno Nos guardó De billones De peligros Y como mesiánicos Nos sigue guardando De billones De peligros Nos guardó De los que en 3 ¿No? Aleluya Bueno Ahorita vamos para allá Entonces 107 Verso 10 Algunos moraban En tinieblas Y sombra de muerte Aprisionados En aflicción Y en hierros A ver todos Amén Entonces Del primero 107 Verso 4 Se agradece Por librarnos Anótalo Se agradece Por librarnos ¿De qué? De miles de peligros Y de miles de circunstancias No se asusten Ajim Vengan con Con shalom Con shalom A la fiesta Pero aquí Nos han contado Muchos hermanos Ruelas Que pasamos No te preocupes El Eterno Mandará sus malajim No te va a pasar nada Esa es la shalom Que tenemos Los verdaderos mesiánicos Nada Ahora Por librarnos De muchas cosas Ahora Lo que leímos En el salmo 107 Verso 10 Es Por la prisión Liberarnos Él nos liberó Yahweh nos libró Yahshua Nos libró Nos libró De la prisión Anótalo Nos libró De la prisión Pero alguien Que no sabe Exaltar Está en la prisión Todavía Vamos al salmo 103 Amados Salmo 103 Verso 3 Y Él nos sana Nuestras enfermedades Aleluya Te parece poco Y luego Exaltar Con esa cara Somos malagradecidos Se acabó eso Nada de malagradecidos Cuando te paga Ahí tu patrón Goy Que ya ni deberías De tener patrón Goy Te debes hacer Tu propio patrón Ya Y te hace Tu cheque Ahí De mala gana Como si no Te lo ganaras Hasta le sonríes Al patrón ¿Cuánto más Salaba cada dos? Aleluya Salmo 3 103 Verso 3 Él es quien Perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias A ver todos Amén Regresamos Entonces esto es por sanidad Anótalo Por sanidad Estás tan agradecido Que vas a exaltar Pero no porque yo te force No Aprende Dile Buenos días El eterno No te va a tomar A mal Es hombre Si Él no vive En este tiempo Aleluya Él es eterno Pero él ve Con la intención Que hacemos las cosas Salmo 107 Verso 23 Muchos anduvieron En el mar Y tuvieron He ministrado Mucha gente Hasta la fecha Que son Marinos Y ellos Me han contado Los peligros Que han tenido En el mar ¿De acuerdo? Inclusive Muchos Amados Zahín Que han entrado A Brit Milá Que siguen Guardando Torah Que siguen Aclaro Que siguen Guardando Torah Me han contado Los peligros En el mar Bueno Para ellos Es esto Salmo 107 Verso 23 Los que descienden Al mar En naves Y hacen negocio En las muchas aguas A ver todos Omen Ahora ¿Cuál es la ofrenda De toda Gabá Independientemente De lo de la harina Etcétera ¿Cuál es la ofrenda De toda Gabá? Lo tenemos En el verso anterior 22 Ofrezcan Sacrificios De exaltación Y publiquen Sus obras Con júbilo Ahí está A ver todos El 22 Omen A ver otra vez Y fuerte Omen Hay un personaje En la Tanaj Un profeta Que no obedeció Al Eterno Vean Nínive Ustedes ya saben De quien es Quien es O quien fue Más bien Y entonces Él Toma un barco Hacia 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 Tarsis Y entonces El Eterno Permite que haya Una tormenta Se lo trague Una ballena Un pez Muy grande Y él Entiende La lección Que hay que Obedecer A la vaca Sin chistar Sin preguntar Etcétera Etcétera Y vamos allá Al libro De Jonás Tremendo Jonás 2 Verso 9 Ya está Administrado En videos Y en audios En el canal En el canal De YouTube Shalom 132 Y en la página Sinjatora .rg ¿Quién tiene Jonás 2 9? Mas yo Con voz De exaltación Te ofreceré Sacrificios Pagaré Lo que prometí La salvación Es de Yahweh Aleluya A ver Todos Amén Ahora La casa de Judá Si se le pregunta ¿Por qué fue destruido El templo? Ellos dicen Fue destruido Por el odio Sin causa Por el odio Infundado ¿Por qué fue muerto Yahshua Hamashir? Por odio Infundado Es lo mismo Anótenlo Eso es lo que dice La casa de Judá Odio sin causa Por odio Infundado Fue destruido El templo ¿Por qué fue Clavado en el Madero Nosotras En Yahshua Hamashir? Por odio Infundado Por odio Infundado Por eso Bendito es su nombre Ahora Regresamos Al Salmo 27 Por eso dije Que estas Estas ofrendas Si las podemos Hacer ahora Exaltación Si De toda Gavá Salmo 27 Salmo 27 Vamos para allá Amado Sahín Vamos para allá Salmo 27 Verso 6 Son ofrendas Son ofrendas Son ofrendas de toda Rabá O toda Gavá De muchas gracias Son ofrendas De qué? Son ofrendas Salmo 27 Salmo 27 Son tremendos 27 6 Luego levantará Mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Y yo sacrificaré En sumiscan Los sacrificios De júbilo Cantaré Exaltaciones A Yahweh A ver el 6 Amén Los sacrificios Para salvación En Yahshua Hamashia Los sacrificios De Shalom Se van a seguir haciendo Los sacrificios De Shalom No los podemos hacer No hay Pero los sacrificios De toda Gavá Si Y eso es cantar Eso es exaltar Aleluya Yahshua Hamashia Vive Yahshua Hamashia Vive Yahshua Hamashia Vive Alelu 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 Le jale El Eterno Ahí Aleluya Ahora Aleluya Ahora Vamos al Salmo 50 Verso 14 Vamos al Salmo 50 Verso 14 Eso si lo podemos hacer Y lo vamos a hacer Por eso es A ver ahora vamos entendiendo ¿Verdad? ¿Por qué? ¿De dónde salió la idea De exaltar en los patios Hasta la madrugada? De acá Es eso Estar agradecidos Toda Gavá Gracias Abba Toda Gavá Muchas gracias Abba Ayer un buen Me decía Oiga Roe En las fiestas Casi todo el tiempo Los patios Casi todo el tiempo Se la pasa a usted de pie Sí Así es Lógico Uno Adora al Eterno Me siento en momentos Etcétera Y a veces se cansan Los amados aquí Se sientan Etcétera Pero Y además Siendo honestos O sea Tengo que estar pendiente Por si algo se ofrece Que las cosas No se salgan de control Eso es normal Es mi obligación Lo hago con mucho amor Para el Eterno Y para la que llena Local y mundial Pero más que eso Es estar exaltando Todo el tiempo Toda Gavá Y lo vamos a hacer En ocho días Aleluya Y por eso Los ajín Tocan Por toda Gavá Y nosotros Nos unimos a ellos Aleluya Salmos 50 Verso 14 Sacrifica El ojín Exaltación Y paga tus votos Al altísimo A ver El 23 El que sacrifica Exaltación Me honrará ¿Qué dice acá? A ver Entonces Sana el alma Nos salva Nosotros le honramos Es algo precioso Es un Es una relación De De nuestro Padre Todopoderoso Abba Kadosh Con nosotros Como sus hijos Bendito es el Vamos al Salmo 116 Amados Vamos al Salmo 116 Aleluya Bendito es Yahweh Él es bueno Él se merece Que le exaltemos bien Salmo 116 Bueno Desde el verso Salmo 116 Verso 17 Te ofreceré Sacrificio De exaltación E invocaré El nombre de Yahweh A ver Todos Amén Entonces En pocas palabras Es Halel Es Halel Son cantos Son gritos de júbilo Son aplausos Eso es lo que quiere El Eterno Cuando se danza También es eso Porque es el gozo Que estamos Estamos demostrando Ya voy terminando Ahora ¿Se entendió Entonces Que es La ofrenda? Es Halel Es la ofrenda De toda Gabá De muchas gracias Abacados Entonces Ahora analízate Como si te vieras En un espejo Como exaltas Que se vea Que estamos agradecidos Con él Por todo lo que ha hecho Y todo lo que hará De guardarnos De guardar Al rebaño De todo lo que viene Amados Vamos al libro De Oseas Vamos para allá Vamos para allá Bendito es El abacados Oseas 14 Verso 2 ¿Cómo es que el Eterno Puede quitar Hasta los pecados? Lógico Gracias a la sangre bendita De Yeshua Y nosotros Diciendo Perdona Y cantando Perdónanos No le podemos decir No le podemos decir Perdón hermanos No le podemos decir Perdónanos Y irnos como cualquier persona No Tenemos que cantarle Aquí está Oseas 14 verso 2 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Llevad con vosotros Palabras de súplica O sea Pedirle perdón Y volver a Yahweh Y decirle Quita toda iniquidad Y acepta el bien Y te ofreceremos La ofrenda Ahí está Subraya De nuestros labios Es la ofrenda De toda Gabá Subrayenlo Subrayenlo Me espero Y ahorita Dice el verso 1 Vuelve hoy Israel A Yahweh Tú Elohim Porque por tu pecado Has caído Ahora todos El 2 Omen Los cristianos No entienden esto Y dicen No, no Los sacrificios Ya de nada Nada Porque dicen La palabra Ya sabes Se jacta mucho Que dice Obediencia Quiero Y no sacrificios Si quiere sacrificios Lo primero es que le obedezcamos Pues si vamos a ofrecer Un sacrificio De Jalel Y no le obedecemos Eso si es una abominación Para él Y quien dice eso Vamos a Matiyahu Mateo Esta es la ofrenda De toda Gabá Mateo 9 Verso 40 Perdón Ahorita les digo Mateo 9 Verso A ver Ok Mateo 9 Verso 13 Id pues Y aprended Lo que significa Aprended lo que significa Rahem Quiero Y no sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento A ver Todos Omen Ahora vamos a Matiyahu 5 Atrasito Amados Mateo 5 Vamos entendiendo Si Él quiere todo Él quiere obediencia Él quiere sacrificios Pero sacrificios Con obediencia Si no Entonces no sirven de nada Mateo 5 Verso 23 Si lo tienen Por tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y ahí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda Delante del altar Y anda Reconcíliate Primero Con tu hermano Y entonces Ven y presenta Tu ofrenda Tremendo A ver Todos el 24 Omen No, no, no 5 24 Todos Ahora ¿Qué es lo que quiere el Eterno? ¿Qué es lo que quiere? Que Él quiere que oremos Sí Que ayunemos Sí Que hagamos tefilá Sí Y que hagamos sacrificios De Halel Eso lo podemos hacer Y lo vamos a seguir Haciendo más fuerte Y por eso empecé La administración Con decirte Que los que apostatan Es porque apagan el fuego Y la leña Y la leña Significa eso O sea que Se apartan las cenizas Eso tenía una función Y volverá a tener una función Eso no pasa Es la Torah El sacrificio de salvación Fue una vez Y para siempre Lo demás sigue Lo demás sigue Ahora Vamos por favor A Jeremías A Jeremiajus 7.34 Aleluya Bendito es el Abacados Por el pecado del pueblo El Eterno Quitó el gozo Jeremías 7.34 Lo tienen Y haré cesar De las ciudades De Judá Y de las calles De Yerushalayim La voz de gozo Y la voz de alegría La voz del esposo Y la voz de la esposa Porque la tierra Será desolada Y llegaron los romanos Con Tito Destruyeron el templo Mataron ancianos Jóvenes Niñas Niños Bebecitos Violaron a las mujeres Por desobediencia Donde antes Había fiesta Allá en Yerushalayim Desolada Y hasta Bueno lógico No salieron Siempre hubo un remanentito Ahí Pero Pero esparcidos Los Yehudín Por todo el mundo Y la casa de Israel Nosotros desde antes Que no nos suceda eso A nosotros Bastante Airamos al Eterno Con nuestra vida pasada Se acabó el pecado Se acabó La Lashonjara Se acabó La pornografía Se acabó El adulterio Se acabó El robo Las mentiras Las tracalerías Todo Todo Pero el Eterno Es bueno Y el prometió Volver otra vez El gozo Por eso cantamos El Bendito es su nombre El promete Que va a haber gozo Otra vez en Judá Y en las calles De Yehudshalayim Hace ocho días En la Shivabrahot Lo hubo Se gozaron Habrá gozo En las ciudades De Judá Y en las calles De Yehudshalayim La voz de gozo Y la voz de alegría La voz del esposo Yashua Hamashiach Y la voz de la esposa La Kejilá mundial Sierra Tutanar Bendito es el Abacados No hay nadie como él Él es el poderoso De Israel Ahora Bendito es su nombre Comprendiendo Comprendiendo bien Este tema Esta parasha Bendito es el nombre Del Abacados Y también Halel Bendito es Yahweh Ahora Ten en cuenta esto Este Sumishkan Es una Kejilá No es el Bet Hamidash Nunca lo hemos dicho Eso Pero aquí el Eterno Nos ministra Torah Nos bendice Nos consuela Tú disfrutas Tus niños corren Juegan Gritan Nos venimos A gozar en Shabbat Nos venimos La verdad Si nos venimos A gozar en Shabbat A pesar de que A veces hay problemas Y cosas que hay que arreglar Etcétera Pero es un gozo El Shabbat Ahora Ahí cierren sus ojitos Tantito Ahora Mira Mírate Mírate No es para los Kadoshin Los Kadoshin Mejórense Las Kadoshin igual Es para ti Que has sido malagradecido Y sigues usando la lengua Para envenenar Es para ti Para ti que no sabes Exaltar como el Eterno Demanda No podemos hacer sacrificios Hasta que venga Yashua Hamashiach De Shalom Etcétera Pero dice claramente La Torah Lo acabamos de leer Y en los Tehilim También Las ofrendas De toda Gavá De gracias De muchas gracias Con los cantos Con los gritos De júbilo Con el toque De shofar Etcétera 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 Eso si lo podemos hacer Y si nosotros Lo ofrecemos Hoy Como nunca antes Pero no siendo hipócritas Que dentro de ocho días Otra vez para abajo No Porque no Eso no sería agradable Ante los ojos De la Baca Dos Si nosotros Lo hacemos Como nunca antes El Eterno Nos bendecirá Porque Él es bueno Ahora abre tus ojos Cuando pasan Por el PAM A mí me dan ganas De llorar No de la alegría Sino de tristeza A ver con la cara Que pasan muchos Aquí y allá Porque he visto los videos No de todos Es como si pasaras No sé A un entierro No sé No has entendido Quién es Yahshua HaMashiach No tienes escrita La Torah en tu corazón Probablemente haya pecado O estás amargado Que es pecado Nosotros debemos Demostrar alegría Porque si no lo demostramos La poca alegría que hay La puede quitar El Abacados Lo acabamos de leer Vamos a ponernos de pie El Abacados El Abacados El Abacados El Abacados